Gloria al nombre de Jesús, en la casa de Dios. Gloria al nombre de Jesús Quiero un rito en la casa de Dios Todo el palacio de un rey Todo el palacio de un rey Ven contigo a la casa de Dios Celebraremos juntos amor Haremos pies del dolor De un piel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Abriraremos su corazón Repitaremos sus ruedas En la casa de Dios En la casa de Dios Padre de mi alma Padre de amor Por el piel que te dio la vida De eso le anhela mi corazón De la vez en su compañía De la vez en su compañía Ven contigo a la casa de Dios Celebraremos juntos amor Haremos pies del dolor De un piel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Abriraremos su corazón Le brindaremos su cuenta Le brindaremos su cuenta De un piel que nos amó Ven contigo a la casa de Dios Abriraremos su corazón Le brindaremos su cuenta Le brindaremos su cuenta De un piel que nos amó En la casa de Dios 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 Aleluya